Muy buenas a todos chicos que tal aquí Haku y hoy estamos en el día de lanzamiento de Inazuma Acaba de salir el banner de Ayaka hace poco y bueno pues acabo de percatarme que han expandido en la parte de la derecha inferior una nueva región Y bueno pues estoy preparado para ir hacia allá a hacer misiones y vivir la experiencia que sería fantástico Pero antes voy a tirar un poco más de 50 tiradas del gachapón y bueno pues tratar de conseguir Ayaka Y es que aunque ya no la tengo asegurada pues intentarlo porque al final ya completé el abismo y estéticamente me atrae bastante ella Y bueno estamos acá Yanfei, Yanfei la tengo sin constelaciones, la tengo nivel 70, 70 y tantos creo Pero no tiene constelaciones, me viene muy bien Ningguang es el único personaje 4 estrellas que no tengo actualmente, el único El resto de personajes ya los tengo Chongyun quisiera probarlo pero quisiera que sea C6 para probarlo y ver que tal, como me va con él Y vamos a ver el historial, un vistazo rápido al historial Hace mucho tiempo que no tiro gachapón, la última tirada fue para el banner de Kazuha y me salió Kazuha Afortunadamente gané el 50-50 creo, no, 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 no era 50-50 Me había salido algo antes de eso, ah si me había salido que ching Pero si se dan cuenta, la suerte maldita que tengo, Kazuha, después de 6, un poco más de 12 tiros Me volvió, me volvió a salir este otro 5 estrellas Voy a tirar una a una, 13, 14 hasta llegar al 20 13, con esto serían 14 Bueno, este, vamos a darle 4 estrellas, está bien, no hay problema Si es que no me sale Ayaka, bueno pues habré perdido y mi reche de buena suerte habrá terminado Pero bueno, pues no, es lo que hay El último acorde es muy bueno para poder potenciar a mi Fishing Aquí está C6 ¿Qué más me habrá salido? Me habrá salido otro Oh, me salió por fin Ningguang Por fin ya la tengo Bueno, estuvo bien 2, 4 estrellas, está perfecto No me cago, está muy bien Estas serían 30 tiradas Con estas serían 40 tiradas Vamos Nada, nada Ojalá que llegue al Pity, no estoy seguro si llegue Otra Ningguang, está bien Ya tengo la C1 de Ningguang Un Razor, buena suerte Fue buena suerte, otros 2, 4 estrellas que me salieron Ya tengo 2 constelaciones de ellos 40, con esto serían 50 Vamos a ver Vamos, vamos Nada, no salió Ojalá que llegue al Pity No estoy seguro si llegue Chon Yun, está perfecto Arco del Sacrificio Bien Para poder potenciarlo para mi Liona Está muy bien Oh, me están saliendo 2 seguidas 2, 4 estrellas Este Seguidas En el próximo 4 estrellas que me salga Me va a salir este Sí o sí me va a salir un personaje promocional Ojalá sea Yanfei Vamos, 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 vamos Otro 4 estrellas Pero bueno, no importa Que se vaya acumulando Esta es la tirada 50 Vamos a una espada Creo que esta sí No voy a tener suerte Bien, Yanfei Con su C1 Por fin Casi pienso que no lo iba a sacar C1 de Yanfei 50 tiradas Creo Creo que ya Creo que no No he dado bien la cuenta Pero no importa Vamos a tirar una vez más Creo que con esto Llevo a 60 tiradas Aunque no estoy 100% seguro Vamos Bueno, pues parece que no va a haber Ayaka Aunque no está asegurada Ya, pero Vamos Dame una Yanfei Bien Otra Yanfei De la mala suerte que tuve En el anterior banner De quien era Y que no me había salido ninguno Y... Una tirada más A ver, vamos a ver Creo que algo Creo que me voy a venir Acá arriba Y me voy a sentar Al lado de la chica Ciega Con suerte No, no, no No quiero hablar contigo Señorita Salte acá Sentar Alejaditos Mira como me mira Me está mirando Pero sin tener ojos O quizás me siente Ahora sí Vamos a la tienda Pensaba comprarme Un arma de 4 estrellas Pero No lo sé Quiero Llegar al Pity Así que Vamos a darle todo A por todo No importa lo que pase Ahora en adelante Tiene que salirme Un 5 estrellas Vamos a ver Si me llega Nada Uno Vamos Nada Ay, solamente me quedan 7 tiradas Bueno, no me importa No esperaba tampoco llegar Nada Otro ¿Qué ha pasado? ¿Por qué se salió? Y el banner de... Wow Esto sí me asusta Salgamos de acá Ahora sí Oh Vamos 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 Me salió Gané el 50 Sin Chica Qué felicidad Wow Jaja Wow Me salió Ayaka Me salió Ayaka Y no No farmeé para ella Quizás tenga libros No lo sé Pero no importa Ya la tengo Lo tengo Y se acabó No puedo creer que tenga Ayaka De verdad En serio No esperé que me saliera Se supone que no tenía Tenía el 50 50 Y me salió Qué suerte Esta cuenta está llena de suerte Vamos a ponerla Vamos, vamos, vamos Quiero verme A ver A quién quito A Benito No, a ti Tartaglia Vamos a quitar Un poco Oh Qué bonita Alá Qué hermosa En serio Y su ataque cargado Oh Qué hermoso En serio No 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 esperé que me saliera Pero Estoy muy 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 feliz Pero obviamente Que no tengo sus materiales Necesito ir a Y a Inazuma Y Hacer misiones Y un montón de cosas Para poder farmearla Para esta señora Qué Qué hermoso Dios mío Sus ataques Este Nada pues chicos Muchas gracias por ver este video Dale like si te ha gustado Eh Estaré subiendo video Más adelante De Genshin Impact Y bueno pues No Cuídense mucho Un abrazo fuerte Bye bye Más adelante 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 Más adelante